¿Cómo debemos orar cuarenta y tres y cuando ores no seas, como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos, no os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis, versión original sotros, pues, oraréis así, padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hagase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos, amén, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro padre celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro padre os perdonará vuestras ofensas, Mateo 6, 5 a 15, 44 como debemos orar 45 la oración, cuando la tierra gobierna al cielo, oración es, en primer lugar, comunión con Dios para la manifestación de la gloria de Dios, pero esos hipócritas usan la oración que debe glorificar a Dios para glorificarse a sí mismos, en consecuencia, les gusta orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, actúan de este modo para ser vistos de los hombres, puesto que las sinagogas y las esquinas de las calles obviamente son lugares públicos donde se reúne la gente, no oran para que Dios los oiga, sino para ser vistos de los hombres, se proponen manifestarse ellos mismos, tal oración es excesivamente superficial, no puede considerarse como una oración a Dios, ni como una comunión con él, puesto que el motivo de tal tipo de oración es recibir la gloria de los hombres, no está registrada delante de Dios y, por tanto, no obtendrá nada de él, ya han recibido su recompensa en la alabanza de los hombres, y por lo tanto no serán recordadas en el reino venidero, entonces como debemos orar, el Señor continúa, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público, la palabra aposento es figurada en este caso, así como las sinagogas y las esquinas de las calles sirven para representar lugares públicos, así el aposento representa un lugar oculto, ciertamente uno puede hallar un aposento aún en las esquinas de las calles y en las sinagogas, o en un camino abierto así como en un automóvil, ¿por qué?, porque un aposento es un lugar donde usted tiene comunión con Dios en secreto, y en el cual no despliega su oración a propósito, las palabras entra en tu aposento, y cerrada la puerta significan cerrar la puerta, para que el por lo general, de continuo hacemos hincapié en que las oraciones reciben contestación, sin embargo, el Señor Jesús pone énfasis en que las oraciones reciben recompensa, como lo sabemos, porque la palabra recompensa que se usa en el versículo 5 es la misma que se utiliza en el versículo 2, con respecto a las limosnas, y en el versículo 16, con al ayuno, si la recompensa es la contestación a la oración, entonces ¿qué significa dicha palabra en relación con las limosnas y con el ayuno? A juzgar por el contexto, la recompensa aquí se refiere a la que se obtiene en el tiempo del reino, aquí se nos indica que la contestación a la oración es secundaria, mientras la recompensa de la oración es primaria, si nuestra oración está de acuerdo con la mente de Dios, no sólo será respondida, sino que también será recordada en el futuro, en el tribunal de Cristo, para su recompensa, y por tanto, la oración que se menciona aquí nos impartirá justicia, así como nos da respuesta hoy, en otras palabras, nuestra oración de hoy es nuestra justicia, sin embargo, la justicia de la oración no se obtiene orando descuidadamente, sin piedad, habitualmente ni impropiamente, por el contrario, el Señor nos enseña aquí que no debemos imitar las oraciones de dos clases de personas, y también nos enseña una oración modelo, no como los hipócritas y cuando ores dice el Señor, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres, la cuarenta y seis la oración, cuando la tierra gobierna al cehielo, como debemos orar cuarenta y siete mundo que ve afuera y nosotros que vemos adentro, en otras palabras, debemos descartar todas las voces de afuerra, y callada y silenciosamente orar a nuestro Dios, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, y cuán consoladora es esta palabra, para orar al Padre que está en secreto Señor de este se cita fe, aunque usted no sienta nada exteriormente, usted cree que está orando al Padre que está en secreto, él está en secreto, fuera de la mirada de los ojos humanos, sin embargo, también está realmente allí, él no menosprecia la oración, está allí observando, todo esto indica cuán atento es él a nuestra oración, no sólo está observando, incluso va a recompensarnos, puede usted creer esta palabra, cuando el Señor dice que recompensará, ciertamente recompensará, él está presente para garantizar que la oración que se hace en secreto no será en vano, si usted realmente ora, él ciertamente lo recompensará, aunque no parezca que hay ninguna recompensa hoy, vendrá un día cuando usted será recompensado, es su oración capaz de resistir el escrutinio de su Padre que está en secreta, cree usted que el Padre que está en secreto lo recompensará, no como gentiles el Señor no sólo nos enseña a no exhibirnos a nosotros mismos, sino que también nos instruye, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos, La expresión vanas repeticiones significa en griego repetir monotonías a la manera como habla un tartamudo, cuando oran, los gentiles repiten la misma palabra monótonamente, tal oración es sólo sonido, pero sin significado, cuando uno pasa cerca para oír la oración de ellos, oirá un sonido monótono y repetido como si estuviera cerca de una corriente y oyera el murmullo del agua contra las rocas, o como si fuera por una carretera llena de guijarros y oyera el interminable ruido de las ruedas del coche sobre ella, los gentiles entonan las mismas palabras muchas veces, piensan que serán oídos por su palabrería, sin embargo, tal oración es vana e ineficaz, no debemos orar de esa manera, por esta razón, cuidémonos de que las palabras de sus oraciones en un culto de oración no estén desprovistas de significado, cuando alguno ora, y usted no dice amén, tal persona lo acusará de no ser de un mismo sentir, sin embargo, si usted dice amén a la oración de ese individuo, él usará esa palabra repetidamente, su oración no está gobernada por la abundancia del corazón, sino por el grado de fervor que lo sostiene, no dice la oración con el fin de liberar una carga interna, sino para terminar un discurso, muchas son las oraciones hechas por los hombres, muchas son las expresiones que sobrepasan al corazón, repito que tal oración es como el sonido del murmullo del agua contra la roca, o como el 48, la oración, cuando la tierra gobierna al cielo, como debemos orar 49 ruido de las ruedas del carruaje sobre la carretera de guijarros, tal oración tiene sonido, pero no tiene significado, no debemos orar así, no os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros la pidáis, este versículo nos muestra que depende de nuestra actitud delante de Dios, como también de nuestra necesidad real, el que nuestra oración sea oída por Dios o no, no depende de nuestras muchas o pocas palabras, si lo que pedimos no es lo que necesitamos, nuestra oración no será contestada, por más que pronunciemos muchas palabras, el pedir sin necesidad revela avaricia, eso es pedir equivocadamente, Dios suplirá con mucho gusto lo que necesitamos, pero no está dispuesto a satisfacer nuestros deseos egoístas, cuán es ya es la actitud de algunos individuos que dicen que ellos no necesitan orar, pues Dios conoce todas sus nordestes necesidades, porque el propósito de la oración no es el de notificar a Dios, sino el de expresar nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza y el deseo de nuestro corazón, por esto, debemos orar, sin embargo, en nuestra oración el deseo de nuestro corazón debe exceder a la palabra de nuestros labios, y la fe debe ser más fuerte que la palabra, vosotros, pues, oraréis así y ahora veamos, como nos enseña el Señor a orar, esta oración se conoce comúnmente como la oración del Señor, esta opinión está equivocada, porque esta no es la oración propia del Señor, es la oración que Él nos enseñó, esto está muy claramente establecido en Lucas 11, 1 a 4, debemos aprender muy bien esta oración, vosotros, pues, oraréis así, orar así no significa repetir estas palabras cada vez que oramos, no, el Señor no quiere dar a entender eso de ningún modo, Él nos está enseñando cómo orar, no está diciéndonos que repitamos estas palabras, desde que comenzó el mundo, a menudo se han ofrecido oraciones a Dios, generación tras generación, vez tras vez, incontables personas han acudido a Dios en oración, raras veces hay personas que oran bien, muchos piensan en lo que ellos mismos desean tener, pocos ponen atención a lo que Dios quiere, por esta razón, el Señor Jesús abre su boca para enseñarnos a orar como aquí lo indica, y este tipo de oración tiene un tremendo peso, grandeza y profundidad, ahora bien, a menos que no tengamos la intención de aprender, tenemos que aprender a orar así, si de alguna manera hemos de aprender a orar, porque Dios vino a la tierra para hacerse hombre, y por primera vez este hombre nos dice que sólo este tipo de oración es correcto, el Señor quiere que oremos a nuestro Padre que está en los cielos, el nombre Padre es una nueva manera en que los hombres pueden dirigirse a Dios, antes, los hombres lo llamaban, el Dios Todopoderoso, el Altísimo, lea oración, cuando la tierra gobierna al cehielo, como debemos orar 51 el Eterno Dios, oh Jehová Dios, nadie se atrevía a llamar a Dios Padre, sólo aquellos que son engendrados de Él son los hijos de Dios, sólo ellos pueden dirigirse a Dios como Padre, esta es una oración que se hace al Padre Nuestro que estás en los cielos y, por tanto, le hacen los que se basan en que son hijos de Él, cuán dulce y consolador es poder acudir a Dios y decirle, Padre Nuestro que estás en los cielos, originalmente, sólo nuestro Señor Jesús podía llamar a Dios Padre, pero ahora, el Señor quiere que nosotros también lo llamemos Padre Nuestro, grande en verdad es esta revelación, si no fuera por el hecho de que Dios nos amó tanto y dio a su Hijo unigénito por nosotros, ¿cómo podríamos llamarlo jamás Padre Nuestro? Gracias a Dios, por la muerte y resurrección de su Hijo, hemos llegado a ser hijos de Dios, hemos obtenido una nueva posición, de aquí en adelante, nuestra oración se hace a nuestro Padre que está en los cielos, y cuán íntimo, cuán libre y cuán exaltado es este hecho, que el Espíritu del Señor nos dé mayor comprensión de Dios como Padre, y también la confianza de que nuestro Padre es a la vez amante y paciente, Él no sólo oirá nuestra oración, sino que hará que tengamos el gozo de orar también, esta oración, puede dividirse en tres partes, la primera pertenece a las cosas de Dios, y es la oración que expresa los tres deseos de nuestro corazón para con Dios, versículos 9, 10, que son de naturaleza más básica, la segunda atañe a nuestros propios asuntos, y está constituida por peticiones para que Dios nos proteja, versículos 11, decimotercera, en tanto que la tercera es nuestra declaración, es decir, nuestras alabanzas a Dios, versículo 13b grande, consideremos cada una de estas partes por separado, tres deseos de nuestro corazón para con Dios, la parte inicial se refiere a los tres deseos de nuestro corazón para con Dios, el primerísimo deseo es, santificado sea tu nombre, Dios tiene una expectación hoy, que nosotros pidamos que su nombre sea honrado, su nombre es sumamente exaltado entre los ángeles, sin embargo, los hombres abusan descuidadamente de su nombre, cuando los hombres toman su nombre en vano, Él no expresa su ira mediante truenos en los cielos, en vez de ello, Dios se esconde como si no existiera, Él nunca ha hecho nada contra los hombres porque ellos hayan tomado su nombre en vano, pero quiere que sus propios hijos oren, santificado sea tu nombre, y esto lo haremos hasta el día en que todos santifiquen su nombre, y nadie se atreva a tomar su nombre en vano, santificado sea tu nombre, comillas el nombre de Dios no es solo un título, que utilizamos con nuestra boca para dirigirnos a Él, es una gran revelación que recibimos del Señor, el nombre de Dios se usa en la Biblia para significar su 52, lea oración, cuando la tierra gobierna al sehielo, l, como debemos orar 53, propia revelación a los hombres para que éstos puedan conocerlo, su nombre revela su naturaleza y manifiesta su perfección, esto no es algo que el alma humana pueda comprender, es necesario que el mismo Señor nos lo manifiesta, ve a Juan 17, 6, Él dice, He manifestado tu nombre a los hombres, y también declara, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos, Juan 17 y 26, para conocer el nombre de Dios se necesitan repetidas revelaciones del Señor, santificado sea tu nombre, este no es solo el deseo de nuestro corazón, sino que también constituye nuestra adoración al Padre, nosotros debemos tributar gloria a Dios, debemos comenzar nuestra oración con alabanza, antes de esperar su misericordia y su gracia, glorifiquemos a Dios, que Él reciba la alabanza que corresponde a su perfección, y entonces recibiremos nosotros la gracia de Él, lo preeminente y esencial de nuestra oración es que Dios reciba la gloria, santificado sea tu nombre, el nombre de Dios es vinculado con su gloria, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron, Ezequiel 36 horas y 21 minutos, el pueblo de Israel no había santificado el nombre de Dios, en vez de ello, había profanado su nombre dondequiera que fueron, sin embargo, Dios tuvo consideración por su santo nombre, nuestro Señor requiere que tengamos este santo deseo, en otras palabras, Él desea glorificar el nombre de Dios a través de nosotros, El nombre de Dios tiene que ser santificado en el corazón de cada individuo, y entonces se profundizará nuestro deseo, la cruz debe hacer una obra más profunda en nosotros antes de poder glorificar el nombre de Dios, de otro modo, no podemos considerar esto como un santo deseo, sino como una fantasía extraña, si este es el caso, ¿qué tratamiento y qué purificación necesitamos recibir? El segundo deseo es, venga tu reino, ¿qué clase de reino es este? A juzgar por el contexto, se refiere al reino de los cielos, al enseñarnos a orar, venga tu reino, el Señor nos está diciendo que en el cielo existe el reino de Dios, pero en esta tierra no, y por tanto, debemos pedir que Dios extienda los límites del reino de los cielos para que alcance a esta tierra, en la Biblia se habla acerca del reino de Dios tanto en términos geográficos, como históricos, la historia se relaciona con el tiempo, en tanto que la geografía se relaciona con el espacio, según las escrituras, el factor geográfico del reino de Dios excede al factor histórico, pero si yo por el Espíritu de Dios ecou fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, Mateo 12 y 28, ¿es este un problema histórico? No, es un problema geográfico, dondequiera que el Hijo de Dios echó fuera demonios por el Espíritu de Dios, está el reino de Dios, así que durante este periodo, el reino de Dios es más geográfico que histórico, capítulo 54 L a oración, cuando la tierra gobierna al cielo, ¿cómo debemos orar 55 si nuestro concepto del reino es siempre histórico? Solo hemos visto una parte de él, no lo hemos visto por completo, en el Antiguo Testamento, el reino de los cielos es meramente profecía, con la venida del Señor Jesús, Juan el Bautista proclamó que el reino de los cielos estaba cerca, la misma proclamación la hizo el mismo Señor Jesús poco después, ¿por qué? Porque aquí comienza a aparecer el pueblo del reino de los cielos, y cuando llegamos a Mateo 13, el reino de los cielos incluso comienza a tener una manifestación externa sobre la tierra, R.A. Hoy, dondequiera que los hijos de Dios echen fuera demonios por el Espíritu de Dios, y destruyan la obra de ellos, se halla el reino de Dios, El Señor nos enseña a orar, Venga tu reino, porque Él espera que el reino de Dios yene la tierra, Venga tu reino, Este no es solo un deseo de la iglesia, sino también una responsabilidad de ella, La iglesia de Cristo debe traer el reino de Dios a la tierra, Para cumplir esta tarea, la iglesia tiene que estar dispuesta a pagar cualquier precio, sometiéndose a la restricción y al control del cielo, Para que pueda servir como salida del cielo, dejando pasar la autoridad del cielo hacia la tierra, R.A. Si la iglesia ha de traer el reino de Dios, no debe ignorar las maquinaciones de Satanás, Ver 2 Corintios 2, 11. Necesita estar vestida con toda la armadura de Dios para que pueda estar firme contra las acechanzas del diablo, Efesios 6, 11. Porque donde quiera que el reino de Dios desciende, los demonios serán echados de ese lugar, Cuando el reino de Dios gobierne sobre la tierra completamente, Satanás será arrojado al abismo, Ver Apocalipsis 20, 1 a 3. Puesto que la iglesia tiene tan enorme responsabilidad, no es extraño que Satanás la ataque con todo su poder. Dios quiera que la iglesia ore, Como los santos de antes, Diciendo, O Jehová, Inclina los cielos y desciende, Salmo 144, 5. O UOU, Si rompieses los cielos, Y descendieras, Isaías 64, 1. Que pueda decirle a Satanás, Apartaos de mí, Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, Mateo 25 horas y 41 minutos. El tercer deseo es, Hágase tu voluntad, Como en el cielo, Así también en la tierra. Esto revela que la voluntad de Dios se hace en el cielo, Pero en la tierra no se hace por completo. Él es Dios, ¿Quién puede impedirle, Que la haga, Es el hombre el que le impide a Dios, O es Satanás, Realmente ninguno puede impedirlo. Entonces, ¿Por qué hacer esta oración? Para responder esta pregunta nordeste necesitamos ser claros sobre el principio de la oración. A través de toda la Biblia se halla un número de principios básicos de verdad, Entre los cuales está el principio de la oración. Ahora bien, Reconozcamos inmediatamente que el mismo hecho de que la oración se halla en la Biblia es de lo más sorprendente. Aprendemos en las escrituras que Dios sabe de antemano lo que necesitamos. ¿No es verdad? Entonces, ¿Por qué oramos? Pues si Dios es omnisciente, Entonces, Según la lógica humana, Realmente no hay necesidad de que los hombres oren. Sin 56, Lea oración, Cuando la tierra gobierna al cehielo, ¿Cómo debemos orar? 57. Embargo, Esto es lo sorprendente de la Biblia, Que ella nos enseña que Dios desea que los hombres oren. En esto consiste la oración, Dios desea hacer algo, Sin embargo, Uno lo hará solo, Espera hasta que los hombres oren en la tierra por eso, Y solo entonces lo hará. Él tiene su propia voluntad y su propia manera de pensar. Sin embargo, Espera que los hombres oren. No quiere decir esto que Dios no conoce nuestra necesidad, Sino que Él suplirá lo que necesitamos solo después de que hayamos orado. Él no se moverá hasta que alguien ore. Por consiguiente, La razón por la cual tenemos que orar es porque Dios espera que los hombres oren antes de hacer el cualquier cosa. El Señor Jesús tenía que nacer, Pero se necesitó que Simeón y Ana oraran. Lucas 2, 25,36-38 El Espíritu Santo había de venir, Pero 120 personas tuvieron que orar durante 10 días, Derechos 1 y 15, 2, 1, 2, Tal es el principio de la oración. Podemos, Por medio de la oración, Hacer que Dios haga lo que no quiere hacer, No, De ninguna manera. Sin embargo, Él desea que oremos antes de hacer aquello que Él desea. Cuando Acab fue rey, La palabra del Señor vino explícitamente a Elías, Diciendo, Yo haré llover sobre la faz de la tierra. Sin embargo, Dios no hizo llover hasta que Elías hubo orado. Verúno Reyes 18, 1, 41 a 45. Dios se niega a cumplir su voluntad solo. Él quiere que nosotros oremos antes de ejecutarla. Entonces, ¿En qué consiste la oración? Es como sigue, En primer lunesgar, Dios tiene su voluntad. En segundo lugar, Nosotros encontramos su voluntad, Entonces oramos. Y tercero, Cuando oramos, Tenemos la seguridad de que Dios oye nuestra oración. Cuán grandemente equivocado está el concepto de que al orar a Dios, El hombre inicia lo que él quiere que Dios haga. La Biblia nos indica que es Dios el que primero tiene orde este un deseo. Es Dios el que desea hacer algo. Él me hace conocer su voluntad para que yo pueda expresarla. Esto es lo que se llama oración. Aquí el Señor Jesús nos enseña a orar, Porque Dios mismo desea que su nombre sea santificado, Que venga su reino, Que se haga su voluntad en la tierra. Pero Dios no hará que esto suceda automáticamente. Él espera que la iglesia ore. Usted ora, Yo oro, Todos los hijos de Dios oramos. Y cuando esta oración llega al punto de saturación, Entonces el nombre de Dios será santificado entre los hombres, Su reino vendrá y su voluntad se hará en la tierra así como en el cielo. Los hijos de Dios tienen que aprender este tipo de oración. Deben estar siempre sensibles a lo que Dios quiere hacer. Aunque la voluntad de Dios ya está formada, Él, sin embargo, No la ejecutará hasta que la mente de sus hijos se conmueva Y ellos expresen la voluntad de Él a través de la oración, Entonces comenzará a oír esa oración. Aunque el tiempo en que su nombre será santificado, Su reino vendrá y su voluntad se hará en la tierra corresponde a la edad del milenio, Este tiempo puede apresurarse o demorarse de acuerdo a como oren los hijos de Dios. Y la razón básica de esto es que Dios 58, La oración, Cuando la tierra gobierna al cielo, Como debemos orar 59, Se niega a ejecutar su voluntad por sí solo. Más bien quiere que sus hijos en la tierra oren antes de ejecutarla. Muchas cosas pueden ser consideradas como voluntades fragmentarias de Dios, Pero Dios tiene una voluntad suprema que incluye todas estas voluntades fragmentarias. Cuando estamos atentos a la suprema voluntad de Dios, Con el tiempo se cumplirán todas estas voluntades fragmentarias. Dios tiene su voluntad en el cielo, El Espíritu Santo nos comunica esa voluntad, Haciéndonos clamar a una voz, Oh oh Dios, Queremos que se haga esto solo entonces Dios lo hará. Esto es lo que nos dice la Biblia con respecto al principio de la oración. La obra de Dios hoy está afectada por nuestra oración en la tierra. Pidámosle que abra nuestros ojos para que podamos ver que la acción del cielo está influida por nuestra oración en la tierra. Nuestro Señor explicó este misterio de Dios que estaba escondido a través de los siglos. Si estamos dispuestos a ofrecernos, a pasar tiempo en oración, Pronto comprenderemos que esa oración no solo será oída por Dios, Sino que también será recompensada en el futuro. La voluntad de Dios es como el agua de un río. Nuestra oración es como un canal. Si nuestra oración es suficientemente grande, La respuesta de igual modo será grande. Si nuestra oración es limitada, La respuesta también será restringida. El avivamiento de Gales que se produjo en 1903 y 1904, Puede considerarse como el mayor en la historia de la iglesia. Dios utilizó a un minero, Evan Roberts, Como un vaso para esta gran obra de avivamiento. Roberts no poseía mucho conocimiento, Pero su oración era sumamente profunda. Posteriormente, Se retiró del trabajo en público durante unos siete u ocho años. Un día, Un hermano se encontró con él y le preguntó ¿Qué había estado haciendo durante esos años? Evan respondió con una sola declaración, He estado orando la oración del reino. Comprendemos nosotros que, Sin la oración, El reino no vendrá, Si el canal está bloqueado, Puede fluir el agua, A través de la oración que el Señor nos enseña, Se nos revela el pensamiento de Dios y lo que Él demanda. Cuando la voluntad de los hijos de Dios sea completamente una con la voluntad de Dios, El reino de Dios realmente vendrá y su voluntad se hará en verdad en la tierra. P.R.A. Así como en el cielo. Tres peticiones para nosotros mismos en la segunda parte de la enseñanza de Jesús sobre la oración, Tenemos tres peticiones para nosotros mismos. Ante todo leemos, El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Algunos tienen dificultad para entender cómo el Señor puede enseñarnos a orar en el nombre de Dios, Por el reino de Dios y por la voluntad de Dios, Y luego de repente volverse a un asunto como el pan nuestro de cada día. El descenso en la oración desde tan sublime Seig, Lea oración, Cuando la tierra gobierna al cielo. R. Como debemos orar sesenta y uno a alturas a un nivel tan mundano. Se parece a un repentino descenso de tres mil metros. Pero reconozcamos que hay una razón muy buena para ello. El Señor, Tiene en cuenta a la persona que pertenece verdaderamente a Dios y ora constantemente por el nombre, El reino y la voluntad de Dios. Puesto que tal oración es tan esencial, El que ora invariablemente atraerá sobre sí el ataque de Satanás. Por tanto, Hay un asunto por el cual es necesario orar, El pan cotidiano. El alimento es la necesidad inmediata del hombre, Y puede constituir una gran tentación. Cuando el pan cotidiano de una persona llega a ser un problema, Constituye una tentación excesivamente grande. Por una parte, Deseamos que el nombre de Dios sea santificado, Y oramos para que venga su reino y para que su voluntad se haga en la tierra. Por otra, Como personas aún vivimos en la tierra, Y tenemos necesidad del pan de cada día. Satanás conoce esta necesidad nuestra. Esta es la razón por la cual debemos hacer esta oración de protección. Esta es una oración que el creyente hace por sí mismo, Pidiendo al Señor protección. De otro modo, Mientras él hace tan trascendental oración, Puede ser atacado por el enemigo. Satanás puede asaltarnos en este aspecto. Si tenemos necesidad del pan cotidiano, Y somos asaltados por tal situación, Nuestra oración será afectada. Dios quiera que veamos la necesidad de esta oración. Mientras estemos aquí en la tierra como seres humanos, Nuestros cuerpos tienen necesidad del alimento diario. En consecuencia tenemos que pedirle a Dios que nos dé el pan nuestro de cada día. Esta oración también nos indica que necesitamos mirar a Dios diariamente y orar a él diariamente. Pues así nos enseña el Señor, El pan nuestro de cada día, Danoslo hoy. Esta no es una oración que se hace semanalmente, Sino diariamente. No tenemos nada en qué apoyarnos en la tierra, Ni tenemos ningunos ahorros. Tenemos que pedir el pan nuestro de cada día, No la provisión para una semana o un mes. ¿Cómo debemos confiar en Dios? Aquí vemos que nuestro Señor no se olvida del pan nuestro de cada día, Ni nos enseña a no pedir, Sino que quiere que pidamos diariamente. Ahora bien, Nuestro Padre conoce ya, En efecto, Las cosas que necesitamos. Sin embargo, Él quiere que oremos a Dios todos los días por nuestro pan cotidiano, Pues el Señor anhela que aprendamos a mirar al Padre diariamente, Para que así ejerzamos nuestra fe día a día. Y cuán a menudo nos afanamos por lo que está remotamente adelante, Y oramos por las necesidades lejanas. No debemos hacer esto. Comprendemos que si tenemos un vivo deseo en pro del nombre, Del reino y de la voluntad de Dios, Nuestra dificultad llegará automáticamente a ser grande. Pero como Dios nos da hoy el pan nuestro de cada día, Podemos pedir el pan de mañana cuando llegue el día de mañana. Así que, No os afanéis por el día de mañana, Porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Mateo 6 y 34. La segunda petición es la siguiente, Perdónanos nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos a nuestros 62 L. Oración, Cuando la tierra gobierna al cielo, Como debemos orar 63 deudores. Por un lado, Tenemos la petición por nuestras necesidades físicas, Y por el otro, Por una conciencia sin ofensa. No podemos evitar el ofender a Dios día tras día en muchos sentidos. Aunque no todas esas ofensas sean pecados, No obstante, Pueden ser deudas. Lo que debe hacerse y no se ha hecho es una deuda. Lo que debe decirse y no se ha dicho, Es también una deuda. Por tanto, No es fácil mantener una conciencia sin ofensa delante de Dios. Cada noche, Antes de acostarnos, Descubrimos que han sucedido muchas cosas durante el día que son ofensivas para Dios. Puede que no sean necesariamente pecados. Sin embargo, Son deudas. Cuando le pedimos a Dios que perdone nuestras deudas y no se acuerde más de ellas, Podemos tener una conciencia sin ofensa. Esto es sumamente importante. Cuando se nos han perdonado nuestras deudas y también nuestros pecados, Tenemos una clara conciencia para vivir denodadamente delante de Dios. Muchos creyentes tienen experiencias del tipo siguiente, Cada vez que hay ofensas en la conciencia, La fe es incapaz de levantarse, Porque la conciencia no puede darse el lujo de tener ninguna grieta. Así lo expresó el apóstol Pablo, Manteniendo la fe y buena conciencia, Desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, 1 Timotea 1 y 19. La conciencia puede compararse con un barco que no puede tener ninguna grieta. Si hay una grieta en la conciencia, la fe se pierde. La conciencia no puede tolerar ninguna deuda u ofensa. Donde hay un agravio, se forma un agujero, y lo primero en salirse será nuestra fe. Si hay un agujero en la conciencia, no importa cuánto tratemos, simplemente no podremos creer. Tan pronto como surge en la conciencia una voz, condenatoria, inmediatamente la fe se escape. Por esta razón tenemos que mantener la conciencia libre de ofensas. Debemos pedirle a Dios que perdone nuestras deudas. Este es un asunto sumamente serio, Y aunque esto no está relacionado con el hecho de que tenemos la vida eterna, Está definidamente relacionado con el problema de nuestra comunión y de la disciplina de Dios. Le pedimos a Dios que perdone nuestras deudas así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si una persona regatea mucho a sus hermanos y hermanas, y no puede olvidar las ofensas de ellos, No está en condiciones de pedirle a Dios que le perdone sus deudas. Aquel cuyo corazón es estrecho y siempre está notando que la gente lo hiere y lo ofende, Es incapaz de hacer tal oración delante de Dios. Necesitamos tener un corazón perdonador para acudir al Padre con denuedo, A fin de pedirle, perdónanos nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No podemos pedirle a Dios que perdone nuestras deudas, Si no hemos perdonado también a nuestros deudores. ¿Cómo podemos abrir la boca para pedirle a Dios que nos perdone, A menos que primero hayamos perdonado a los que nos deben, Si usted está disgustado con algunos individuos por cuanto ellos no han satisfecho los requerimientos suyos, Y siempre está calculando en su corazón cuánto lo hace 64 la oración, Cuando la tierra gobierna al cielo. ¿Cómo debemos orar 65 ofendido este o cuánto lo ha ofendido aquel? ¿Cómo podrá jamás hacer esta oración al Padre? Puesto que usted tiene que pedirle al Padre que le perdone cualquier deuda que tenga con él, De igual manera, no tiene que perdonar usted las deudas a los que las tengan con usted, Usted tiene que perdonar primero a sus deudores, Y entonces podrá orar con de nuevo al Padre, Perdónanos nuestras deudas, Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí podemos notar lo siguiente, Que además de hablarnos acerca de nuestra relación con el Padre, La Biblia también nos muestra nuestra relación entre hermanos. Cualquiera se engaña a sí mismo si considera que está bien con Dios, Aunque ha descuidado la relación con los demás hermanos. Si creamos una discordia con cualquier hermano o hermana, Instantáneamente perdemos la bendición de Dios. De igual modo, también incurrimos en una deuda, Aunque no en un pecado. Si hoy no hacemos o decimos a nuestros hermanos lo que debemos, No nos hagamos la ilusión de que mientras no hay pecado, Todo está bien, Tampoco debemos tener ninguna deuda. Si no podemos perdonar ni olvidar cualquier agravio que nos haya hecho algún hermano nuestro, Esto impedirá que recibamos el perdón de Dios. Precisamente, así como tratemos a nuestros hermanos, Así nos tratará Dios a nosotros. Nos estamos engañando seriamente a nosotros mismos Si consideramos que Dios ha perdonado nuestras deudas para con Él, Mientras que simultáneamente continuamos recordando a nuestros deudores, Contando la deuda y quejándonos todo el tiempo, Porque el Señor explícitamente nos enseña a orar, Perdónanos nuestras deudas, Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nótese las palabras como también nosotros perdonamos. Si no se realiza el acto del verbo perdonamos tampoco puede haber la comparación como, Si usted no ha perdonado a sus deudores, Dios todavía recuerda sus deudas. En caso de que usted haya perdonado a sus deudores de todo corazón Y haya permitido que estas deudas queden olvidadas completamente como si no hubieran existido, Entonces puede acudir a Dios, con denuedo, Y decirle, Perdóname mis deudas. Como también yo he perdonado a mis deudores Y el resultado es que Dios no puede el menos que perdonar las deudas que usted tiene para con Él. Con alegría cumplamos lo que se refiere a perdonar a nuestros deudores, Para que esa falta no afecte nuestro perdón delante de Dios Y la tercera petición, Y no nos metas en tentación, Ma, Libranos del mal. La primera petición se refiere a nuestras necesidades físicas, La segunda, A nuestra relación con los hermanos, Y esta última, A nuestra relación con Satanás. No nos metas en tentación es el lado negativo, En tanto que libranos del mal es el lado positivo. Como nosotros vivimos en la tierra para Dios, Con un vivo deseo en nuestro corazón en pro de su nombre, De su reino y de su voluntad, Por una parte tendremos necesidades físicas por las cuales tendremos que acudir a Dios, A 66, La oración, Cuando la tierra gobierna al cielo, F, Como debemos orar 67, Fin de que Él nos provea el pan nuestro de cada día, Y por la otra, Experimentaremos la necesidad de tener una conciencia siempre limpia y sin mancha delante de Dios, Para lo cual tenemos que pedirle, Que nos perdone nuestras deudas. Sin embargo, Nos encontramos con otra nordeste necesidad, La necesidad de tener paz, Por lo cual pedimos a Dios que nos libre de la mano de Satanás. Cuanto más andemos en el camino del reino de los cielos, Tanto más fuertes serán nuestras tentaciones. ¿Cómo debemos hacer frente a esta situación? Debemos pedirle a Dios, No nos metas en tentación. Nunca se confíe usted demasiado en sí mismo como para atreverse a hacer frente a alguna tentación. Puesto que el Señor nos enseñó a orar de este modo, Debemos pedirle a Dios que no nos meta en tentación. No sabemos cuándo vendrá la tentación, Pero podemos orar de antemano para que Dios no nos meta en ella. Esta es una oración para pedir protección. En vez de esperar que la tentación venga diariamente sobre nosotros, Debemos orar diariamente que el Señor no nos meta en tentación. Solo puede ocurrirnos lo que Dios permite, Pero lo que Él no permite es lo que le pedimos que no nos ocurra. De otro modo, estaríamos tan ocupados peleando contra la tentación desde el alba hasta el oscurecer, Que no podríamos hacer nada más. Tenemos que pedirle al Señor que no nos meta en tentación, A fin de que no nos encontremos con aquellas personas con las cuales no debemos encontrarnos, Ni con aquellas cosas que no deben ocurrirnos. Este es un tipo de oración protectora, Y debemos pedir a Dios esta protección. Debemos pedirle, Que nos dé el pan nuestro de cada día, Que resuelva nuestro problema de tener la conciencia limpia Y que no nos meta en tentación. No solo debemos pedirle al Señor, No nos metas en tentación, Sino también, Líbranos del mal, Del malo en el original griego es en esta acepción que lo toma el autor. N del T, Esta última parte es una petición positiva, No importa donde esté la mano de Satanás sea en lo que concierne al pan nuestro de cada día, O a su acusación de nuestra conciencia, O a cualquier tentación con que pueda tentarnos nosotros le pedimos al Señor que nos libre del malo. Dicho esto en otros términos, No esperamos caer en la mano del malo en ninguna cosa. Al leer Mateo 8 y 9, Podemos darnos cuenta de que Satanás tiene la mano en más cosas de las que suponemos. Con respecto al cuerpo humano, Su mano puede estar en una gran fiebre, Con respecto al mar, En una repentina tempestad, Su mano puede mostrarse en la posesión demoníaca en el caso de un hombre, O en el ahogamiento en el caso del ato de cerdos. También puede reflejarse en el hecho de que los corazones humanos rechazan al Señor o se oponen a Él sin causa. En cualquier caso, Satanás está en acción para hacer daño a los hombres y hacerlos sufrir. Por tanto, Debemos pedirle al Señor que nos libre del malo. Los tres deseos de nuestro corazón a favor de Dios forman la oración básica. Las tres peticiones para nosotros 68 L A oración, Cuando la tierra gobierna al cielo, Como debemos orar 69 Constituyen la oración protectora. La petición del pan cotidiano no se refiere sólo a la comida, Ni la petición para que el Señor nos dé una conciencia sin ofensa se refiere sólo a un buen sentimiento, Ni pedimos el ser librados del mal sólo para no ser lesionados. Lo que motive nuestra oración es que podamos vivir en la tierra y cumplir mejor la obra de la oración, Con lo cual esperamos, Que el nombre del Padre sea santificado, Que venga su reino y que su voluntad se haga así en la tierra como en el cielo. Tres alabanzas Finalmente, El Señor nos enseña a alabar a Dios por tres cosas, Porque tuyo es el reino, Y el poder, Y la gloria, Por todos los siglos. Amén. Tales alabanzas declaran, Que el reino, El poder, Y la gloria son del Padre. Estos tres aspectos por los cuales debemos alabar a Dios, Se relacionan con la liberación que nos da de Satanás, El mal, Sí, Y aún más, Se relacionan con toda la oración que nuestro Señor nos enseñó. La razón por la cual pedimos que el Señor nos libre del malo es porque el reino es del Padre, No de Satanás, Porque el poder es del Padre, No de Satanás, Porque la gloria es del Padre, No de Satanás. El énfasis está en esto, En que, Puesto que el reino es del Padre, No debemos caer en manos de Satanás, Puesto que el poder es del Padre, No tenemos que caer en manos de Satanás, Y puesto, Que la gloria es del Padre, No caeremos en manos de Satanás. Esto constituye una razón muy poderosa, Si nosotros caemos en manos de Satanás, Como puede ser glorificado el Padre, Pero si es el Padre el que rige, Entonces Satanás no tiene poder sobre nosotros. El reino de los cielos pertenece al Padre, Por tanto, No podemos ni debemos caer en manos de Satanás. Con respecto al poder, Debemos recordar las palabras que nos dijo nuestro Señor, He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, Y sobre toda fuerza del enemigo, Y nada os dañará, Lucas 10 y 19, La autoridad, Potestad, Que el Señor dice que nos dio, Vence todo el poder del enemigo, Porque hay poder en esa autoridad, El Señor desea que sepamos que en el reino hay una autoridad, Y detrás de esa autoridad está el poder que todo lo controla, El reino es de Dios, No de Satanás, Naturalmente, La autoridad también es de Dios no de Satanás, Y el poder también es de Dios, No de Satanás, Y en cuanto a la gloria, De igual manera esta pertenece a Dios, Y no a Satanás, El reino y el poder y la gloria son todos de Dios y, Los que le pertenecen a él pueden esperar ser librados de la tentación y de la mano de Satanás, En el Nuevo Testamento, El nombre del Señor generalmente representa autoridad, En tanto que el Espíritu Santo representa poder, Toda la autoridad está en el nombre del Señor, Todo el poder está en el Espíritu Santo, El reino se refiere al gobierno del cielo, Por tanto, Se refiere a la autoridad de Dios, El Espíritu Santo es el poder por el cual Dios actúa, Puesto que el reino es de Dios, Satanás no tiene gobierno en ninguna parte, Puesto que el poder es el Espíritu Santo, El adversario no tiene medio por el 70, Lea oración, Cuando la tierra gobierna al sehielo, ¿Cómo debemos orar 71? ¿Cuál? Competir, Se nos dice en Mateo 12 y 28 que tan pronto, Tú como los demonios se encuentran con el Espíritu Santo, Inmediatamente son echados, Y finalmente, La gloria también es de Dios, Por tanto, Podemos declarar en voz alta y en sublime alabanza, Tuyo es el reino, Y el poder, Y la gloria, Por todos los siglos, Amén, Así es como el Señor nos enseña a orar, Esta oración no es para recitarla formalmente, Sino más bien para orar en conformidad con el principio revelado por esta misma oración, Esta oración debe constituir la base de todas las oraciones, Por amor a Dios, Deseamos sinceramente que su nombre sea santificado, Que venga su reino y que se haga su voluntad así en la tierra como en el cielo, De igual modo también, Por el hecho de que el reino y el poder y la gloria son de Dios, Le damos todas las alabanzas, Puesto que el reino y el poder y la gloria son suyos, El nombre de Dios tiene que ser santificado, Su reino debe venir y su voluntad debe hacerse en la tierra así como en el cielo, Puesto que el reino y el poder y la gloria son suyos, Debemos orar para que Él nos dé el pan nuestro de cada día, Para que nos perdone nuestras deudas y para que nos libre de la tentación y del malo, Todas nuestras oraciones deben seguir este modelo, Algunos individuos han insinuado que esta oración no se dio para nosotros los creyentes, Por cuanto no concluí griega e con la expresión en el nombre del Señor, Tal insinuación es claramente necia, Porque la oración que el Señor nos enseña en este caso no es una oración formal, Además, nos preguntamos cual oración del Nuevo Testamento termina con las palabras en el nombre del Señor, Cuando, por ejemplo, los discípulos clamaron al Señor en la barca, Y dijeron, Y Señor, Sálvanos, Que perecemos, Mateo 8 y 25, Se incluyeron las palabras en el nombre del Señor, Está claro que el Señor no nos está enseñando a decir exactamente las mismas palabras, Más bien, Él quiere que oremos en conformidad con este principio, Él enumera diversos elementos por los cuales debemos orar, Sin decirnos que repitamos las mismas palabras, La importancia de perdonar tan pronto como el Señor concluye su enseñanza sobre la oración, Continúa inmediatamente con lo siguiente, Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, Mateo 6, 14, 15, Es aquí donde el Señor nos explica el significado de la petición, Perdónanos nuestras deudas, Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, Versículo 12, Y cuán fácil es para el creyente fallar en este asunto del perdonar, Si hay tal espíritu no perdonador entre los hijos de Dios, Entonces, Todo lo que han aprendido, Juntamente con su fe y con su poder, Parecerá que se escapa, Por tanto, El Señor habla muy clara y enfáticamente aquí, Son palabras muy sencillas, Sin embargo los hijos de 72, Lea oración, Cuando la tierra gobierna al cielo, Como debemos orar 73, Dios necesitan estas sencillas palabras, Si perdonáis a los hombres sus ofensas, Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, Es muy simple obtener el perdón del Padre Celestial, Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, Tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas, No existe, Pues, El perdón casual, Estas palabras son sencillas, Sin embargo, Las cosas que las respaldan no son tan simples, Si con los labios decimos que perdonamos, Pero en nuestro corazón no perdonamos, Dios no puede considerar que hayamos perdonado las ofensas de la otra persona, Eso de perdonar con los labios pero no de corazón, Es una palabra vacía, Una mentira y, Por tanto, No tiene crédito delante de Dios, Tenemos que perdonar de corazón, Así como los primeros discípulos necesitaron estas palabras, Nosotros también las necesitamos hoy, Si los creyentes tenemos en cuenta las ofensas de otros y no perdonamos de corazón, Pronto se mete la iglesia local en dificultad, Ahora bien, Por supuesto que si no vivimos en la tierra como iglesia, Tal vez no necesitemos el perdón mutuo, Ya que cada cual puede seguir su propio capricho en el momento en que haya un desacuerdo, Pero el Señor sabe cuán importante es nuestra relación de los unos con los otros, Por eso el Rey terrá este punto, Precisamente al terminar la enseñanza, Para hacerlo enfático, Él sabe que cuanto más compañerismo y comunicación tenemos unos con otros, Tanto más necesitamos perdonar, Para impresionarnos con su importancia, Él no puede el menos que llamarnos la atención hacia este punto, Si no podemos perdonarnos unos a otros, Fácilmente le daremos lugar al diablo, Si no nos perdonamos unos a otros, No estamos viviendo en el reino, Ni estamos haciendo la obra del reino, Ninguno que no perdone a los hombres sus ofensas puede hacer la obra del reino, Nadie que carezca de espíritu de perdón puede vivir en el reino, Necesitamos recordar que cada vez que estamos en desacuerdo con nuestros hermanos, También estamos en controversia con el Señor, No podemos orar, Por una parte, Y dejar de perdonar por la otra, Este no es un asunto insignificante, Tenemos que notar que el Señor hace hincapié en él, Necesitamos perdonar a los hombres sus ofensas, Por último, Estemos conscientes de la atención que el Señor le da a la oración, Cuando él habla acerca de las limosnas antes de hablar de la oración, Solo utiliza cuatro versículos, Cuando posteriormente menciona el ayuno, Solo utiliza tres versículos, Pero sobre la oración, Él habla muy ampliamente y con énfasis, Porque la oración está directamente relacionada con Dios, Y es el factor más importante de la obra cristiana, Él nos muestra que hay recompensa para este tipo de oración, Por cuanto la oración que aquí se menciona, Tiene en sí tremendas consecuencias, Todos los que son fieles a esta obra de oración serán recompensados en el futuro, El que continúe con este tipo de labor en secreto, No quedará sin recompensa, Que Dios levante, Pueblo que oré por la obra de Dios 274 L a oración, Cuando la tierra gobierna al C y L o y un asunto final, En esta oración, Que el C.